Estamos haciendo un pequeño recorrido por este bellezo caudal de agua de la fortaleza donde están los previos, los aceites que están a la derecha donde estamos bajando y a la izquierda el previo del canario. El previo del canario hace cuatro años está participando de cuidar el medio ambiente, la flora y la fauna. Hemos trabajado con amigos que han trabajado con algunos pequeños proyectos como es Gata Rubén. La POT es una organización que está ubicada por el lado del TAMI, Maravina de Arauca. Tenemos también al previo La Esperanza, estos dos previos unidos entre sí por los límites, trabajan con Husain, los proyectos del gran Husain. Gracias a estos personajes, a estos grupos de personas, pues, hemos aprendido muchas cosas como podemos cuidar la flora, como podemos cuidar la fauna y vemos que, pues, poco a poco vamos caminando, pero hemos aprendido bastante y estamos aprovechando porque, así como nosotros cuidamos la fauna, nos podemos beneficiar de ella también. Hay tiempos, épocas en que la flora y la fauna es demasiado notable. Y cada estado de tiempo tiene su cambio. Ahorita estamos en el verano y empezamos a ver que se desolan muchas plantecitas, que se secan los arbolitos, que las aguas se bajan, el caudal del agua baja, bastante, bastante. Ustedes lo ven como está el caño en estos momentos en enero, vamos a mirarlo en febrero, ya tenemos otra clase de panorama. Pero somos felices porque nadie por aquí molesta, se come, se duerme en tranquilidad, en paz. Gracias al divino Dios Todopoderoso que es el Criador. Vean los abecitos como vuelan. Y para todos hay la cadena alimenticia. Hay muchas cadenas alimenticias en estos lugares. Si usted ve, en algunos árboles come el loro que es el que huela y lo que cae al piso lo recogen los animales roedores. La lapa, el fucure, la ardilla, el cerdo. Y luego estos animales toman agua de pecan y eso ya va, por ejemplo, para otra clase de grupo orgánico. Y así son los ciclos que nosotros vemos en estos lugares agrativos. Hay épocas donde hay demasiada plaga de zancudo. Hay épocas donde hay demasiada mosquito. Pero todo esto son cambios climáticos. Ahorita el cambio climático se ha sentido más por el auge del verano. Este año que terminamos, 2022, el invierno no fue notable. O sea, no fue demasiado pesado como otros años anteriores. Pero, ¿quién sabe qué nos esperará un verano demasiado largo? Pues queremos que la voluntad del Señor es el que lo hace todo, el que lo crea todo, el que sabe qué tiene que funcionar y cómo funcionan los ciclos de la vida, de las etapas, nos dirá al transcurrir el tiempo. Agradecidas con estas personas que trabajan en la nación, en estos grupos de proyectos porque no los conocíamos, ya nos hemos empapado de ellos. Somos varias personas, varios grupos de familia que trabajamos con el medio ambiente. Son por el sector del municipio de Patyer y por el departamento de Casanare. Gracias, Dios mío, por darnos estos privilegios de traernos estos grupos de personas a estos lugares a conocer, aprender, porque nadie nos ha aprendido. Son paraísos, la Biblia lo dice, Dios creó al hombre en un paraíso y así es. Es un paraíso que nos deteriora la mano del hombre con la quema, con la tala. De muchas maneras contaminamos el ambiente, pero estamos aprendiendo y estamos educando más. Esos pescados que se ve allá saltar sobre el agua, ¿cómo se llaman? Esas son las sardinas que alimentan a los peces grandes. Estos son los hijos del pavón, los hijos de la bocona, los hijos del bocachico, etc., etc., cantidad y variedad de peces. Y ellos, por el cual hay muchas sardinas para alimentar el pez grande. Hay las bonitas babillas que decimos nosotros, o babas, los bonitos, propio caimano, cocodrilo, que se mantienen en estos lugares porque hay la zona acuífera donde ellos pueden vivir y nadie los molesta. Y por lo tanto hemos comprobado que un animal no ataca mientras no lo maltratemos. Los que escuchamos al fondo, ¿qué son? Esos que se oyen al fondo son los bonitos aracutangos, los monos. Los pequeños de cola, de cola que no muy larga, que se crían sus hijos en la espalda. Ya miramos una cachira, una babilla, vea la, vea la, vea la. La pudimos observar de pronto, no sé si la alcanzamos a captar. Las galápagas, las tortugas, todos esos animalitos los encontramos por acá. Vea como salpican las sardinitas. Ahí se hundió la babilla. ¿Si la pudimos ver? Ah bueno, este es uno de los reptiles que abundan en este sector. En estos bonitos remanzos de agua de la fortaleza. Estos no se secan en el verano jamás. Donde esta fortaleza nace, la mayoría de partes se seca. Es mucha cantidad de veces que mueren. Antes de que ellos no alcancen a bajar, pues ellos se quedan allá y son perdidos. Si mueren por falta de oxígeno, el agua se seca y ellos mueren. Pero en estos refugios pues no. Aquí están bien, miren. Gracias a mi sobrino John Freddy Quintero. Nos hemos tomado la pequeñita tarea de tomar unas pequeñas fotos. Podemos armar un video para mostrar las cosas bellas de nuestro llano casanareño. Y especialmente de El Previo El Canario. La vereda Suspiro. Que pues no la van a encontrar aquí como vereda Suspira. Pero la encontramos como Varsovia Sector Suspiro. Pero que cuenta con sus estatutos legalizados. Hace más o menos aproximadamente 23, 4 años estoy por estos sectores. Soy de Palderiporo, nacida y criada en Palderiporo. Pero me gustó el área rural y vivo en el campo. Es muy bonito. Come lo que uno siembra porque todo se da, bendito el Señor. Y si nosotros regamos, si nosotros sembramos, perdón, recogemos. ¿Qué historia de fauna tiene? Señor. ¿Qué historias de faunas tienen de esta zona? Hay historias de faunas donde se encuentran los guíos, el cocodrilo, la cachirra que le decimos, el perro de agua, la danta. Afortunadamente tenemos danta en estos sectores. La gran variedad de peces y aves, que son varias, en estos momentos no, no me acuerdo, pero de peces me parece que hay 53 variedades. Aves de aves hay como 400 y puso en estos sectores de los llanes de Casanares, municipio de Patria y Cora. Porque ya se hicieron los estudios, los análisis, con gente profesional, con gente experta. Y esos son los resultados que tenemos en vídeos, en cámaras, perdón. Que también se pueden observar, también las podemos ver con Husain, el programa de Husain. Entonces, contentos, gracias a Dios, con las bonitas vistas panorámicas de estos lugares. El aire puro que se respira, y la tranquilidad, la paz. Yo no se puede saturar esa aves que está ya trepada, mírala allí, a la izquierda. Ya la tomé. Ya. Aquí hay una época que esto se llena de patos codúas. Mira, allá hay un pato codúas que está abriendo las alitas allí arco, entonces ese sí es codúa. De patos codúas, de golondrinas, pero en estos momentos todavía no se ha llegado la hora de ver la cantidad de abecitas que llegan a estos lugares. Porque ellos son muy obedientes a la ley de Dios. Todos están pendientes a los cambios del clima y aparecen, pero es cantidad. Dios quiera, mañana podemos observar otras pistas panorámicas de estos sectores. Donde hay moriches, donde hay otras plantulas. Y pues nosotros estamos creando este medio ambiente, contribuyendo, sembrando el moriche, sembrando los árboles frutales, sembrando árboles maderables, sembrando plántulas para la comida del ganado. Y ahí vamos sucesivamente, poco a poco, lentos pero caminando.